Esta noche le tenemos un banquete, ya que hoy tenemos con nosotros la Orquesta Internacional y ese gran astro de la salsa que se llama Cheo Feliciano, por primera vez en salsa, sábado en la noche. La, 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 la. Otra vez sin saber nada de mí, otra vez voy pasando por ahí, donde voy, ni siquiera sin pensar, donde voy. Y no te puedo encontrar, otra vez, por aquello de soñar, echaré ilusiones a volar. Amaré todo cuanto pueda amar, y dejaré el olvido, cuando te va a olvidar. Para ti, ni siquiera yo te entregué, ni quizás, la limosna de un millón. Fue mejor, se juntar en el ayer, un lejano amor prohibido, que no más te veo de llorar. Otra vez voy pasando por ahí, otra vez voy pasando por ahí, otra vez voy pasando por ahí. Otra vez, me estará tan feliz, si a tu amor yo llegué, porque llegué, de tu amor yo salí porque salí. La, 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 la Aquí llegué porque llegué Y salí porque salí Amo cuando puedo amar Sigo andando por ahí Por ahí, por ahí voy yo caminando Mira camino por donde quiera A mí, a mí no me digan nada Mamá, si en esta quedaste afuera Aquí llegué porque llegué Y salí porque salí Amo cuando puedo amar Sigo andando por ahí Y ahora todo es diferente La cosa no es como era Yo voy solito, voy contento Ahora que la gozo entera A mí llegué porque llegué Y salí porque salí Amo cuando puedo amar Sigo andando por ahí Pero que son las cosas del amor Y está cambiando la escena Negrón allá abajo, el telón mira Y comienza otra novela Aquí llegué porque llegué Y salí porque salí Amo cuando puedo amar Sigo andando por ahí Anda Juega Pedrito, ponga con su sabor Para acá Dilo, 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 como es Dilo, 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 como es Y 있습니다 Am aire Es, amor Es, amor A mí llegué porque llegué Y salí porque salí Amo cuando puedo amar, sigo andando por ahí Y ahí está, familia, la oferta, internacional A mí llegué porque llegué, que salí porque salí Amo cuando puedo amar, sigo andando por ahí Y estas son cosas que pasan, como me digo en ti Te jure, yo seguiré por mi rumbo Y le deseo mucha felicidad a usted A ti llegué porque llegué, que salí porque salí Amo cuando puedo amar, sigo andando por ahí Si a ti llegué porque llegué, de ti yo salí porque salí Yo amo todo lo que me dé la gana por mi vida Y sigo por ahí, por ahí A ti llegué porque llegué, que salí porque salí Ay mira que buenas son Amo cuando puedo amar, sigo andando por ahí Y estas son cosas que pasan, esta es la rumba de ahora Estas son mami bonitas Y de gozar llegó la hora, te lo dije A ti llegué porque llegué, que salí porque salí Amo cuando puedo amar, sigo andando por ahí Ajá Y eso es así Cada cual por su grupo, ¿verdad mamita? Que seamos felices, todos a favor Amo A ti llegué, que salí, que salí, que salí, a ti llegué